César Abril Amanece un nuevo día y vive mi corazón Dime por qué te marchaste y así me dejaste Sin darme ninguna razón Pero no voy a quedarme aquí esperándote De ti no puedo olvidarme Y yo sigo buscándote Porque solo tú me das Una de cal y otra de arena Un veneno fatal Que siento por mis venas Contigo yo quiero probar El caminar sobre la arena Y ponernos a bailar Para abajo, para arriba, para adelante y para atrás Para abajo, para arriba, para adelante y para atrás Para abajo, para arriba, para adelante y para atrás Muévete, bailando hasta la noche Aquí te esperé de noche y día Bajo la lluvia sentía la agonía Buscándote en esta melodía Pensé que fuiste solo fantasía Y ahora te veo en todas partes Y ahora te veo en todas partes Baby, tu cuerpo es puro arte Para mí Para mí Para mí Porque solo tú me das Una de cal y otra de arena Un veneno fatal Un veneno fatal Que siento por mis venas Contigo yo quiero probar El caminar sobre la arena Y ponernos a bailar Para abajo, para abajo, para arriba, para adelante y para atrás Para abajo, para arriba, para adelante y para atrás Para abajo, para arriba, para adelante y para atrás Muévete, bailando hasta la noche Tú me causas dolor, cuando mueves tu cuerpo Cuando siento tu olor, me trae tantos recuerdos Tú me causas dolor, cuando mueves tu cuerpo Bebé, oye si tú quieres estar conmigo Ven que yo seré tu abrigo, sé que no crees en mi palabra Sigo buscándola y a ver que abre tu coraza Aunque sé que tú solo piensas en mí Y yo solo pienso en ti No importa lo que digan si estamos juntos aquí Este mundo es nuestro baby César a abrir Para abajo, para arriba, para adelante y para atrás Are your music Para abajo, para arriba, para adelante y para atrás Lupio Bailando hasta la noche Para abajo, para arriba, para adelante y para atrás Para abajo, para arriba, para adelante y para atrás Para abajo, para arriba, para adelante y para atrás Para abajo, para arriba, para adelante y para atrás Vete bailando hasta la noche